Hola, soy Carlos Acosta de Cuestionarix. Vamos a resolver el siguiente ejercicio que nos dice Mario gasta un cuarto de su sueldo en vestimenta. De lo que sobra, gasta un cuarto en alimentación. Si al final le queda 153 dólares, ¿cuál era su sueldo originalmente? Bien, este es un ejercicio que se puede resolver de dos formas. Podemos trabajar con planteo de ecuaciones o bien podemos utilizar las opciones de respuesta. Quizás las opciones de respuesta sea, en este caso, la mejor opción, dado que, recuerda, estamos tratando de optimizar tiempo y a veces las opciones de respuesta nos ayudan en ese proceso. ¿Cuál es el criterio que voy a utilizar para utilizar las opciones dadas? Lo que nos está diciendo el ejercicio es que Mario gasta un cuarto de su sueldo en vestimenta y lo que tenemos que averiguar es el sueldo original. Eso significa que cada uno de estos valores dados en las opciones corresponden al supuesto sueldo original. Me voy a basar en el criterio de el primer gasto que hace, el un cuarto. En realidad, cualquiera de las opciones podría ser una respuesta, sin embargo, me voy a basar en un criterio. En el hecho de que la opción que voy a escoger para evaluar va a ser un número que sea divisible para cuatro. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que gastó un cuarto de su sueldo en vestimenta. Ahora, no necesariamente significa que al haber gastado un cuarto le va a quedar un número entero de dinero, pero quizás es la mejor opción para empezar a evaluar con opciones de respuesta. Tomando en cuenta eso, vemos que el 119 no es un número divisible para cuatro. ¿Cómo podemos averiguar eso? Es fácil, ya que hay que fijarse en los dos últimos dígitos del número. Si los dos últimos dígitos forman un número divisible para cuatro, entonces el número como tal es divisible para cuatro. En este caso, 19 no es un número divisible para cuatro, por lo tanto, no le voy a tomar. 72, 72 sí es un número divisible para cuatro, es 18. En el 306 vemos que el 06, es decir, el 6 como tal, no es un número divisible para cuatro. De igual forma, en el 425, el 25 no se divide para cuatro. Así es que para evaluar si es que el 272 sería la respuesta correcta, vamos a hacer lo que nos dice el ejercicio paso a paso. Supongamos que 272 es el sueldo que tenía originalmente Mario, entonces gasta un cuarto. Así que lo primero que voy a hacer es dividir el 272 para cuatro para ver cuánto fue lo que gastó. Entonces podemos ponerle de esta manera y hacer una especie de simplificación. La cuarta y la cuarta. En este caso la cuarta es 6, me está sobrando 3, le pongo acá, me queda 32, la cuarta de 32 es 8. Entonces, en primera instancia, gasta 68 dólares. Ahora, ¿cuánto le queda? Restemos 272 menos 68. Entonces aquí me va a quedar 4, me queda prácticamente 204. Nuevamente me doy cuenta que el 204 sí es un número divisible para cuatro, porque los dos últimos dígitos forman un número divisible para cuatro. ¿Pero por qué me interesa eso? Porque en la segunda parte dice, de lo que sobra, y es esto precisamente lo que me sobra, gasta otra vez un cuarto en alimentación. Entonces el 204 sí es divisible para cuatro, me va a ayudar en este proceso. Vamos a dividir otra vez 204 entre cuatro, simplificando tenemos la cuarta 1, la cuarta 5 y la cuarta de 4 también es 1. Entonces me queda 51. Es decir, en la segunda parte, en alimentación, gasta 51 dólares. En total, ¿cuánto gastó? En total estaría gastando 68 en vestimenta y 51 en alimentación. Sumemos estos dos gastos, me queda 119 dólares. Entonces, gasta en total 119 dólares. Si eso fue lo que gastó, entonces ¿cuánto le queda de su sueldo? Vamos a ver si es que le queda lo que nos sugiere el ejercicio. El ejercicio dice, si al final le queda 153 dólares. Es decir, el valor original que tenía de su sueldo, 272, restado los 119 que gastó en total, debería quedarme 153. Vamos haciendo la resta y me va quedando 3, acá me va quedando 5, porque el proceso de la resta me lleva a eso precisamente, y me queda 153. Al haber utilizado la opción de 272 como posible respuesta, nos está haciendo coincidir el valor que le queda con el valor que nos dice el ejercicio. Por lo tanto, la respuesta correcta ha sido la B. En este caso, recuerden, hemos utilizado esta técnica que es muy válida. Obvio, si teníamos de pronto más opciones que eran números divisibles para 4, nos hubiese tocado hacer mayor trabajo. No significa que el hecho de que haya sido divisible para 4 determinaba la respuesta finalmente, sino que era una opción que se ajustaba más al estilo del problema, más que nada a los valores dados. El hecho de que nos diga que gastaba un cuarto y después un cuarto, eso se ajustaba para poder tener valores enteros. Nuevamente, repito, no significa que esa era la respuesta correcta simplemente por ser un número divisible para 4. Teníamos que hacer todo el proceso para verificar que de hecho sucedía así. En el caso de utilizar el proceso de planteo de ecuaciones para este ejercicio, igualmente es sencillo. Tú debes saber si es que realmente te resulta más fácil trabajar con ecuaciones o trabajar con operaciones aritméticas, aunque la recomendación siempre va a ser prepárate bien en todos los métodos que se pueden aplicar a la resolución de un ejercicio de dominio matemático, tal que tú puedas diferenciar. ¿En qué momento puedes aplicar tal o cual método? Dependiendo del tiempo o de la complejidad del ejercicio. Bien, trabajando entonces con ecuaciones, lo primero que tenemos que hacer es definir con una variable al valor que nos está pidiendo la pregunta, que en este caso es el sueldo original. Entonces, para nosotros el sueldo original va a ser X. Así es que, trabajando desde la descripción del ejercicio, dice Mario gasta un cuarto de su sueldo en vestimenta. Lo primero que haríamos es, ok, su sueldo original le voy a restar un cuarto de este para ver cuánto me queda. Bien, un entero menos un cuarto nos va a quedar tres cuartos de X. Ese sería el valor que nos sobra después de gastar un cuarto en vestimenta. Luego, a este valor que nos sobra, tenemos que restarle otra vez un cuarto. ¿Por qué? Porque acá nos está diciendo, de lo que sobra, gasta un cuarto en alimentación. Entonces, de lo que sobra, tres de X sobre cuatro, debo gastar otra vez un cuarto de. Eso significa que debe multiplicar un cuarto al valor que estoy teniendo. Tres cuartos de X. De lo que sobra, resto un cuarto de ese valor. Y eso, al final, debe quedarme, según el ejercicio, 153 dólares. Haciendo los procesos algebraicos apropiados para esta expresión, tendríamos lo siguiente. 3X sobre 4 menos, en este caso, al ser una multiplicación, simplemente se multiplican numeradores con numeradores y denominadores con denominadores, me queda 3X sobre 16 y esto debería ser igual a 153. Podemos hacer el proceso de denominador común o podemos encontrar el mínimo común múltiplo para multiplicar a toda la expresión. Eso depende ya mucho del proceso que ustedes quieran aplicar. En este caso, yo voy a aplicar el denominador común que para mí es 16, que me queda 16 para 4, 4 por 3, 12X, menos 16 para 16, a 1 por 3X, 3X. Esto va a ser igual a 153. Bien, el siguiente paso sería pasar a multiplicar el 16 por el 153. Les recomiendo no hacer la multiplicación cuando estén haciendo el proceso en el examen. No los multipliquen, solo dejen expresado, porque lo más seguro es que si es que hicieron el proceso correctamente, tengamos divisibilidades que sean enteras. Entonces, eso nos va a ayudar y también multiplicar no va a tener mucho sentido, ¿no? Números grandes en este caso. Así es que lo que va a quedar es lo siguiente. En primer lugar, esta resta me va a quedar 9X, 9X y al otro lado voy a expresar 153 por 16. Si es que todo este proceso está bien realizado, entonces debería haber alguna divisibilidad. Sabemos que el 9 va a pasar a dividir al otro lado, por lo tanto me va a quedar X es igual a 153 multiplicando a 16 y esto sobre 9. Dado que el 16 no es divisible para 9, lo único que nos queda es que el 153 sea divisible para 9, porque nos tiene que quedar un valor entero. Recuerden que X representa al sueldo original, entonces X tiene que ser un valor entero, ¿por qué? Porque las opciones de respuesta son todas valores enteros. Si no resultara así, entonces hicimos mal el procedimiento. 153 obligadamente tiene que ser divisible para 9 y lo podemos hacer fácilmente. La novena tenemos 1, acá la novena va a ser nuevamente 1 y me está quedando 6, 63, 63 para 9 es totalmente divisible, es 17. Ahora bien, 17 por 16 podemos hacer la multiplicación o podemos hacer una estimación. Recuerden que el estimar operaciones ayuda muchísimo a reducir el tiempo en el momento del examen. ¿Cómo podemos hacer la estimación? ¿Qué tal si es que hacemos la multiplicación mental? No de 17 por 16, sino de 16 por 16. En lugar de 17 yo aproximo y digo, ¿qué tal si fuera sólo 16? Y multiplico 16 por 16 o 16 al cuadrado que también es un valor que en muchas ocasiones es bien conocido. 16 al cuadrado es 256. Por lo tanto, mi respuesta no debe estar muy lejos de esas cifras, del 256. Si vemos bien las opciones, tenemos que el 272 es el que más se aproxima al 256. Es como que 256 precisamente más 16, que es lo que me estaría faltando. Entonces yo marcaría inmediatamente la respuesta correcta como 272. Si tuviésemos más opciones cercanas al 272, quizás 280 o 269 o 254, entonces deberíamos hacer la multiplicación completa. Pero cuando tenemos opciones que están bastante alejadas de lo que nosotros estamos estimando, podemos estar seguros que la estimación nos lleva a la respuesta correcta. Bien, espero que hayas aprendido mucho de este ejercicio. Nos vemos en un siguiente video y no olvides practicar más en www.cuestionarix.com.